Oye, te voy a contar un cuento, ponme mucha atención, dice Como quieres que te explique que me siento como un náufrago Y no tengo relato pero sé que a ti te basta con Una canción profunda que te toque el alma Cien años de soledad por uno contigo no son nada Por ti le doy la vuelta al mundo en 79 días Y hago que el coronel por fin tenga quien le escriba No soy rey pero por ti viajo como el principito Ni soy mi ser high pero te muestro lo que tengo escondido Muy dentro de mí te confieso lo que he vivido Vuelvo a ser feliz cuando a tu lado yo camino Y si me lo permites ser eterno como el cuervo Nunca jamás te vas a sentir sola de nuevo Dime que te vas a quedar y yo te juro que trato de pintar solo para ti el mejor de los retratos Y el de Dorian Gray te va a quedar en los talones Porque niña tú eres arte en todas las expresiones Mi crimen y castigo yo los quiero contigo Si no hay ningún testigo creerías lo que te digo Porque yo a ti te creería todo Aunque me mientas y así también me haría loco Si me doy cuenta Cuéntame cuantas veces has soñado con algo Que sea tan real que te da miedo solo con pensarlo Yo te cuento las veces que me dormí pensando en tus ojos Y que quería que fueras mía sin dudar Una noche te soñé y hoy no puedo dormir sin saber De ti Y yo aún no sé por qué Tengo miedo de perderme aquí Sin ti Cuéntame cuáles son tus miedos más profundos Tus deseos, los te quiero, los que más quieres en el mundo Yo te cuento un cuento, siéntate a mi lado por favor Que no hablo yo, ahora habla mi corazón Y yo dejo que sea libre porque él me lo pidió Dijo que te iba a conquistar, que quería hacer una canción Que te quería describir y no sabía cómo hacerlo Le dije que era imposible describirlo perfecto Así que se conformó con dedicarte un par de frases Y yo estoy a su lado, quiero ver cómo lo hace Pa' poder seguir haciéndolo yo a cada momento Y revivirte cada vez que estés solo componiendo Sintiendo, viviendo Imagino que tu piel estoy recorriendo Tu cabello con mis manos estoy sosteniendo Y tu mirada sigue perdida en el firmamento Noche te soñé y hoy no puedo dormir sin saber de ti Y yo aún no sé por qué Tengo miedo de perderme aquí Sin ti Esto solo es un cuento más Yo soy Blas Noche te soñé y hoy no puedo dormir sin saber de ti Noche te soñé y hoy no puedo dormir sin saber de ti